Hoy estamos en Daf Hafdalet, empezamos el shiur en Daf Hafdalet a Mudalef Arriba, donde empieza que le llamará preguntando, Kasha de Rabimeir a de Rabimeir. En el shiur pasado estuvimos viendo una discusión que hubo entre Rabimeir y Rabi Yehuda. Según la opinión de Rabimeir, una persona no podría utilizar un animal vivo como la pared de una sukká. Esa fue la opinión de Rabimeir. Y Rabi Yehuda dijo que no, según la opinión de Rabi Yehuda estaría permitido, esta sukká sería una sukká válida. Esa fue la discusión que hubo entre ellos. Y ahora, ¿cuál fue exactamente la opinión de Rabimeir? ¿Por qué él opina que un animal vivo no podría hacer la función de pared? Aquí encontramos dos opiniones diferentes de los Amorahim. Abaye nos dijo que la razón por la que Rabimeir prohibió utilizar un animal vivo es porque debemos que el animal vaya a morir, en el momento en el que el animal muera se va a caer y ya no tendremos el tamaño mínimo que debe tener una pared, que son 10 tefajim de altura. Esa fue la explicación de Abaye. Rabi Yehuda dijo que no. Rabi Yehuda dijo que el temor de Rabimeir es que el animal se vaya a escapar. Si se escapa ya no tendríamos pared y por lo tanto una sukká así no llegaría a ser válida. Esas fueron las dos explicaciones que dimos para la opinión de Rabimeir. Si es así entonces que se había entendido hasta ahora. Entendimos que según esta explicación de Abaye, cuál fue la discusión que hubo entre Rabimeir y Rabi Yehuda, según la opinión de Rabimeir, tememos que el animal vaya a morir. Según la opinión de Rabi Yehuda, no tememos que el animal vaya a morir. Entonces encontramos que esta fue la discusión que hubo entre ellos. Si tememos de la posibilidad de la muerte o no. Ahora, la Gemara preguntó que aparentemente esta explicación que dio aquí Abaye contradice otra explicación que dio Abaye sobre un tema diferente. Ahí también estuvieron discutiendo los Tanahim, Rabimeir y Rabi Yehuda. Y también ahí encontramos esta pregunta de si tememos por la posibilidad de la muerte o no. Y según lo que nos haya explicado ahí Abaye, Rabimeir fue el que dijo que no tememos que la persona vaya a morir. Y Rabi Yehuda fue el que dijo que sí, que sí que tememos por la posibilidad de la muerte. Entonces aparentemente la explicación que nos dio aquí Abaye contradice esa explicación que nos dio en el otro lugar. Y como contestamos hasta ahora, dijimos al final del Shur Eipo que esa explicación que nos dio Abaye ahí para explicar las opiniones de Rabimeir y Rabi Yehuda. Deberíamos cambiar las opiniones y deberíamos decir que fue Rabimeir el que llega a temer por la posibilidad de la muerte. Y Rabi Yehuda fue el que dijo que no, que no tememos por la posibilidad de la muerte. Y justamente Abaye trajo como prueba para demostrar que esa fue la discusión que hubo entre ellos. Trajo como prueba justamente el caso mencionado aquí en nuestro tratado. Una persona que quiere utilizar un animal como pared para el azúcar. Eso fue lo que explicamos hasta ahora. Pero con todo y con eso nos quedamos con una pregunta pendiente. Porque si nos fijamos bien, la Gamara trajo una braita donde encontramos otra discusión más entre Rabimeir y Rabi Yehuda. Una persona que tiene una jarra o una bota de cuero con vino dentro. Este vino es Tebel. No se separaron de él, las Terumot y Masroth. Así como está, la persona no podrá beberlo. Ahora que, la persona no tiene ningún recipiente donde pueda echar las Terumot y Masroth que vaya a separar. Entonces, ¿podría empezar a beber de este vino o no? Según la opinión de Rabimeir, la persona sí que podría empezar a beber del vino. ¿Cómo? La persona dice así. X litros, ya explicamos y ya mencionamos exactamente cómo se llegaría a hacer. Pero la persona diría, X litros que separaré después. Estos serán la Terumah. Y otros litros como Maserri Shon. Y otros como Masercheni. Y los de Masercheni no tiene por qué dejarlos hasta el final. Sino que en este mismo momento, él puede redimirlos, puede traspasar su Kedusha monedas. Y en ese caso, debería dejar solamente al final de la bota, esos litros que equivalen a la Terumah y el Maserri Shon. Y puede empezar a beber directamente. Todo eso porque, según la opinión de Rabimeir, en el momento en el que la persona separe al final, ese resto del vino que llega a quedar, estos se considerarán los litros de Terumah y Maserri Shon que la persona separó desde un principio. ¿Y cómo podemos llegar a eso? A través del principio de Brerá. Brerá, como ya explicamos en el Shur pasado, significa que yo puedo determinar retroactivamente algo según lo que va a acontecer en un futuro. Entonces, yo puedo decir que esos litros que llegó a separar al final, estos fueron los que había separado en un principio como Terumah y Maserri Shon. De esa manera entonces, los demás litros que la persona estuvo viviendo, eran litros que estaban completamente permitidos. Así como explicamos en el Shur pasado, esa fue la opinión de Rabimeir. Y Rabimeir aparentemente no teme que antes de haber separado este vino que queda al final, la bota se vaya a romper, todo se vaya a derramar, y si es así, entonces encontramos que la persona retroactivamente lo que había bebido era Tebel, algo que está completamente prohibido. Vimos que según la opinión de Rabimeir no tememos que algo así vaya a pasar, que se vaya a romper la bota. Pero según la opinión de Rabimeir encontramos que no, que sí que tememos que algo así vaya a pasar. Si es así entonces, dice el Amará, aquí encontramos el problema. Hasta ahora dijimos que según la opinión de Rabimeir no tememos por la posibilidad de la muerte, pero encontramos por otro lado que Rabimeir sí que teme que esta bota se vaya a romper. ¿Cómo podríamos entonces reconciliar la opinión de Rabimeir en un caso y en el otro? Dice el Amará, tenemos una contradicción con la opinión de Rabimeir, dice el Amará, ¿qué te dirá Rabimeir? En verdad hay una diferencia muy grande entre la posibilidad de muerte y que esta bota se vaya a romper. Porque dice Rabimeir así, la posibilidad de muerte es frecuente, o sea, suele pasar y por lo tanto debemos temer que algo así vaya a pasar. Pero que la bota se vaya a romper y que todo el vino se vaya a derramar, eso no es tan frecuente porque puede ser que la persona le vaya a entregar esta bota a un guardián para que la vaya a cuidar y de esa manera entonces no se llegará a romper. Entonces ya que se puede cuidar la persona para que la bota no se vaya a romper, dijo Rabimeir aquí no habría ningún problema de hacer todo esto para que la persona pueda empezar a beber el vino de inmediato. Ahora dice el Amará también, también tenemos un problema con la opinión de Rabimeir. Por un lado nos dice Rabimeir que no tememos de la posibilidad de la muerte, pero por el otro lado Rabimeir aparentemente teme que la bota se vaya a romper y justamente por eso prohibió beber este vino. ¿Qué contesta el Amará? Dice el Amará, Tama de Rabí Yehudá, Lav Mishum de Hayesh le Bekiyatanot. Dice el Amará, la razón por la que Rabí Uda prohibió llegar a hacer todo esto con el vino, separar las terumotivas rot y dejarlas hasta el final, no es porque teme que la bota se vaya a romper. Esa no fue su razón, sino cuál, el Amishum de Letle Brerá, sino porque él no sostiene este principio de Brerá. Entonces, ¿qué? Si no se aplica el principio de Brerá, no podemos decir que esos litros que quedan al final, estos fueron los que habían separado en un principio como terumá y maaser y shon. Entonces, ya que no se puede decir algo así, ¿qué ocurre? Todo litro y litro que tengamos dentro de la bota puede ser que sea un litro de maasero de terumá o puede ser que sea un litro permitido. Sobre cada uno y uno se dice lo mismo. Entonces, ¿qué? Al tener algo así, la persona nunca podría llegar a beber de esta bota. Esa fue la opinión de Rabí Yehudá. Por eso dice Rabí Yehudá, no podrá la persona separar las terumá y maasero y beber inmediatamente de esta bota, ya que no hay Brerá y por lo tanto no se puede decir que los litros que quedan al final van a ser los de terumá y maaser y shon. Pero en verdad, según la opinión de Rabí Yehudá, no tememos de la posibilidad de la muerte y tampoco tememos que la bota se vaya a romper. Ahora, pregúntele Mará de inmediato, ¿qué? Rabí Yehudá no teme de esta posibilidad que la bota se vaya a romper. Dice Leamará, ¿Acaso no temes tú que la bota se vaya a romper? Se vaya a derramar todo el vino. Y sí, siento ya que la persona todavía no tuvo la oportunidad de separar aquí el vino como terumá y maaser. Entonces encontramos que la persona vio retroactivamente, Tebel, ¿Acaso no temes tú que algo así vaya a pasar? Y que por eso deba prohibirse entonces hacer algo así con la bota de vino. Ve a Marleu. ¿Y qué les dijo a Rabí Meir? Cuando se rompa, como diciéndoles que no tememos que algo así vaya a pasar. De todas maneras, ¿qué vemos? Dice Leamará, vemos, según la pregunta que hicieron los demás Tanaim, Vemos que los demás Tanaim entre ellos y Rabí Meir también sí que temen de esta posibilidad que la bota se vaya a romper. ¿Cómo me dices tú que no? ¿Qué contesta Leamará? Dice Leamará, Dice Leamará, ahí era Rabí Meir el que le estaba diciendo a Rabí Meir lo siguiente. Le dijo así, Según mi opinión, en realidad cuando la persona tiene toda esta bota con el vino dentro, no podrá separar las terumá y maaser de esta manera y ver inmediatamente por qué, porque Según mi opinión, no hay brera. Entonces no se puede decir que esos litros que queden al final, estos van a ser los litros que fueron separados en un principio como terumá y maaser y son. No se puede decir algo así. Por lo tanto, según mi opinión de la persona, no podría beber ahora el vino tal y como está. Pero según tu opinión, que sí que hay brera y sí que se podría llegar a decir al final que esos son los litros de terumá y maaser, con todo y con eso, le dice Rabí Meir, y atamos de. ¿Acaso no admites de todas maneras? Que deberíamos prohibir hacer algo así. De Shema y Bacá a Nood. Que deberíamos prohibirlo de todas maneras. No sea que la bota se vaya a romper y al final no queden esos litros para que puedan ser separadas las terumá y maaser. y a Marley. ¿Y qué le contestó a Rabí Meir? Le dice Rabí Meir, no, le que se iba acá. Y dijo Rabí Meir, cuando se rompan, como diciéndole no, no tememos que algo así vaya a pasar. Por lo tanto, según la opinión de Rabí Meir, estaría completamente permitido. Entonces, resumiendo aquí las opiniones que encontramos, dijimos que según la opinión de Rabí Meir, tememos de la posibilidad de la muerte, pero cuando se trata de la bota, no tememos que se vaya a romper porque la persona se la podría dejar a alguien para que la vaya a cuidar. Y, según la opinión de Rabí Meir, no tememos por la posibilidad de la muerte, ni tampoco que la bota se vaya a romper. Así es así, entonces, ¿por qué entonces Rabí Meir no permitió beber este vino separando de esa manera las terumótimas de Salot? Como dijimos, porque según su opinión, en Brera no hay Brera y por lo tanto, no se permitiría de esta manera beber el vino de esta bota mientras que no se hayan separado físicamente las terumótimas de Salot de este vino. Así es como vinimos explicando hasta ahora. Ahora, la Hemará sigue preguntando ¿Acaso Rabí Meir no teme de la posibilidad de una muerte? Dice la Hemará ¿Qué aprendimos? Una misión en el tratado de Yomá. Sabemos que el Kohen Gadol que era el único que iba a hacer el servicio del día de Yom Kippur. Ahí está escrito lo siguiente en la Mishná. Rabí Meir, si dijo Rabí Meir, a Fisha a Heret Matkinimlo designaban para él una mujer adicional Shema Tamutisto no sea que su mujer, la mujer del Kohen Gadol vaya a morir. Y si la mujer del Kohen Gadol muere y no tiene otra, en ese caso no podría continuar con el servicio de Yom Kippur porque dentro del servicio también tiene que expiar por su mujer, pero si no tiene una mujer por la que vaya a expiar no podría continuar con todo lo demás para poder expiar todos los pecados de todo el pueblo de Israel. Por eso dijo Rabí Meir en la Mishná que designaban otra mujer y la dejaban apartada para el Kohen Gadol no sea que su propia mujer vaya a morir en el día de Yom Kippur. ¿Qué encontramos entonces? Dice la Hemará, según lo que vemos en esa Mishná, Rabí Meir así que teme de la posibilidad de una muerte y justamente por eso apartaban para él una mujer adicional que contesta la Hemará. Dice la Hemará, que en cualquier otro caso y aquí tuvieron temores que normalmente no llegaríamos a tener entonces que aunque normalmente Rabí Buda no teme de la posibilidad de una muerte aquí en el caso de Yom Kippur ya que estamos hablando de expiar los pecados de todo el pueblo de Israel aquí fueron un paso más y dijeron a Hamim que también tememos por la posibilidad de la muerte y por eso apartaban una mujer adicional por si esta llegaba a fallecer. Así es como nos viene contando aquí la Hemará. Seguimos. Volviendo ahora a la explicación que dimos para la opinión de Rabí Meir como dijimos y se explicamos también al principio del Shur Rabí Meir prohibió utilizar un animal vivo como una pared dijo que esto no llegaría a servir porque según la explicación de Abaye no sea que el animal se vaya a morir según la explicación de Rabizeira no sea que el animal se vaya a escapar. Eso fue lo que habíamos explicado hasta ahora y si nos acordamos bien en el Shur pasado mencionamos que según la opinión de Rabí Meir un animal vivo no solamente que no se podría utilizar para la pared de una suca sino que tampoco se podría utilizar como el poste de un Mavoy o como las escuadras también ese tipo de paredes que hacen falta para poder extraer agua de los pozos o una cosa más también que nos dijo Rabí Meir si este animal fue utilizado como la cubierta de una tumba este animal nos dijo a Rabí Meir un animal vivo no llegaría a convertirse en una cubierta para recibir tu ma y transmitirla sino que seguiría puro eso fue lo que nos dijo Rabí Meir a raíz de la Marasi al final de todo no importa según qué explicación la de Abaya o la de Rabzeira según la Torah este animal vivo debería considerarse una pared solamente que por razones y por temores de Jajamim no sea que el animal muera no sea que el animal se vaya a escapar dijeron Jajamim que este no se puede conseguir una pared pero con todo y con eso según la Torah sí que se consigue una pared si es así entonces pregúntale a Mará ¿por qué con respecto a la cubierta de una tumba? dijo Rabí Meir que esta cubierta no se llegaría a impurificar ¿por qué dijo Rabí Meir que este animal no se llegaría a impurificar? si en realidad según la Torah este animal se consigue una pared sería una pared válida entonces también debería considerarse una cubierta ¿para qué? para recibir tu ma y poder transmitirla ¿y por qué dijo entonces Rabí Meir que no? en los demás casos los puedo entender en los demás casos quiero utilizar a este animal como una pared según la Torah es válido pero Jajamim dijeron no que no sea válido porque temo que se vaya a morir entonces ahí entiendo yo que Rabí Meir fue más estricto aunque la Torah me permite utilizar a este animal como pared Rabí Meir dijo que no pero en el caso de la tumba aquí al revés aquí estaría siendo más permisivo y eso no puede ser si en realidad según la Torah de este animal cuando se llega a colocar como la cubierta de una tumba es como dijimos una pared válida entonces debería considerarse este la cubierta y debería impurificarse ¿y por qué nos dijo Rabí Meir que no? como nos cuenta aquí le llamará Ben le mande Amar Shema Tamut Ben le mande Amar Shema Tibra según las dos explicaciones que dimos la dabaya de la de Rabzeira que el temor fue que se vaya a morir el temor fue que se vaya a escapar al final de todo mi deoraita según la Torah me jitzame aliay este animal en verdad es una pared completa y válida verrabanan hu de gazerba fueron solamente los que decretaron que no vaya a ser una pared válida el ameata pero dice el Amar si es así entonces le rabimeir según la opinión de Rabimeir titame mi shungolel este animal si fue utilizado como la cubierta de una tumba debería impurificarse como tal alamat nan entonces porque aprendimos en la mishnah rabimeir porque aprendimos entonces que Rabimeir dijo que el animal se llegaría a impurificar pero Rabimeir nos dijo que no por eso dice el Amar debemos decir que la razón por la que Rabimeir prohibió el uso de un animal como pared no fue por la que dijimos hasta ahora que tememos que se vaya a morir o tememos que se vaya a escapar porque si fuera así este fue solamente un temor de Jebim pero según la Torah se consideró una pared completamente válida y si así entonces el animal debería impurificarse si fue utilizado como la cubierta de una tumba por eso le llamará Tacho todo lo que dijimos hasta ahora y explica así el ama rabaja bar yacob así nos dijo rabaja bar yacob casaba a Rabimeir así opina Rabimeir ¿sabes por qué un animal vivo no puede ser utilizado como una pared? porque toda pared que está en pie por un aire que tiene dentro no se considera una pared válida esta pared también el animal vivo porque está en pie ahora por ese aire por esa vida que tiene dentro eso es algo que no es tangible y ya que no es tangible dice Rabimeir esta no se puede considerar una pared válida por lo tanto un animal vivo no podrá ser utilizado ni para la pared del azucar ni como el poste del maboy todo eso que dijimos hasta ahora no llegaría a funcionar ¿por qué? porque el animal al fin de todo cuando está vivo está en pie justamente por ese aire que lo está manteniendo ahí y que de hambre hay quien dice que la razón de Rabimeir fue la siguiente y que de hambre ama rabaja bar yacob hay quien dice que esto fue la explicación que nos dio rabaja bar yacob casaba Rabimeir así opina Rabimeir toda pared que no esté hecha por el hombre o sea que no pueda ser hecha por el hombre no se considera una pared válida al animal el hombre no le puede dar la vida entonces el animal no se puede considerar la creación del hombre y por lo tanto esta nunca llegaría a ser una pared válida porque el hombre no le puede dar esa vida al animal por eso nos dijo Rabimeir que el animal vivo no podría servir como pared ahora pregúntele Mará mai benayu ¿qué diferencia hay entre las dos versiones que trajimos para la explicación de rabaja bar yacob si la razón por la que Rabimeir dijo que la pared no sería válida es porque no fue hecha por el hombre o porque está en pie gracias al aire que tiene dentro y de Mará y de Mará y de Mará y de Mará la diferencia entre ellos sería cuál de Ucma Benod Tafúaj la diferencia entre ellos sería si la persona llegó a apoyar una pared sobre una bota inflada ahora qué según la opinión que nos dijo según la primera versión que toda pared que esté en pie por un viento por un aire que haya adentro en este caso aquí también la pared está apoyada sobre una bota que está inflada y justamente por eso la pared puede estar en pie según esta opinión entonces esta pared no sería válida y por lo tanto la suca sería pésula pero le manda pero según la otra explicación la segunda versión que dijimos que el único caso donde Rabimeir diría que la pared no es válida es cuando cuando esta pared no fue hecha por el hombre aquí seguro que fue hecha por el hombre es verdad que se infló una bota pero al fin de todo esta pared fue hecha por el hombre por lo tanto según esta explicación esta pared sí que llegaría a ser una pared válida así como viene contestando aquí Lea de Mara seguimos en el shir pasado mencionamos en la braita que así dijeron en nombre de Rabiyosi que sobre un animal vivo ni siquiera se puede escribir el guet de una mujer eso es algo que dijeron en nombre de Rabiyosi Gili añadiendo sobre lo que ya habían dicho los anteriores Rabimeir había dicho que un animal vivo no puede ser utilizado como pared para varias cosas y en nombre de Rabiyosi Gili dijeron que tampoco podría ser utilizado como la superficie para escribir sobre él el guet de una mujer cuando se la quiere divorciar a la pregunta porque según la opinión de Rabiyosi el guet no se puede escribir sobre un animal vivo dice Lea Mara si de Tania si aprendimos una braita está escrito en el pasuk cuando un hombre va a divorciar a una mujer la escribirá hasta el libro de Kiritut que es el guet y se lo entregará en la mano ahora que aprendemos de aquí dice la braita así sefer cuando el autor menciona sefer se está refiriendo al pergamino un pergamino de cuero eliela sefer de aquí podría aprender yo solamente que el guet se puede escribir sobre un pergamino de cuero y ya está de donde sabría yo dice el Tana de la braita que el guet se puede escribir sobre cualquier otra superficie eso lo aprendemos de lo que está escrito en el pasuk y como dice Rashi estas palabras están de más la autoría podría haber dicho perfectamente le entregará en la mano un libro de Kiritut porque está escrito y la escribirá con esto la Torah nos viene a enseñar que el guet se puede escribir sobre cualquier superficie ah si es así entonces imquen matalmud lomare sefer si es así entonces que el guet se puede escribir sobre cualquier superficie para que la Torah especifica sefer pergamino y de le mara con esto la Torah te viene a enseñar lo siguiente lomare leja mas sefer davar en borrúa jaim beno o gel al igual que el sefer el pergamino es algo que no tiene vida y no es un alimento y este podrá ser utilizado para divorciar a la mujer así también cualquier otra cosa que cumpla con los mismos requisitos no tiene vida y no es un alimento también podrá ser utilizado para divorciar a la mujer como un guet eso es lo que llegó a aprender y esta fue justamente la opinión de Rabiosegrili Rabiosegrili aprende de la palabra sefer que solamente algo que cumpla con nuestros mismos requisitos que no tenga vida y que no se consiga un alimento podrá ser utilizado para escribir sobre él el guet y un animal vivo ya que tiene vida no podrá ser utilizado como la seproficie para escribir sobre él el guet verra banan y que opinaron jajamim porque según lo que encontramos ahí en el tratado de Gittin según la opinión de jajamim un guet se podría escribir también sobre la hoja de un olivo aunque sea algo comestible ellos entonces que dirían como aprenderían ellos las derasol de los pesuquim y de la mara verra banan y de jajamim así y katab be sefer si la Torah hubiera dicho be sefer que debe escribir be sefer en el sefer en ese caso la Torah hubiera enseñado donde se debe escribir el guet solamente donde be sefer en el pergamino y con eso podría haber aprendido que en cualquier otro sitio no cuide que le llamará y katab be sefer que de que amar hubiera entendido yo que la Torah se refiere al lugar a la superficie donde se debe escribir el guet pero hashta dihtiv sefer pero dicen jajamim ahora que no está escrito be sefer sino está escrito solamente sefer en ese caso entiendo yo que la Torah no está refiriendo a la superficie donde tenga que ser escrito el guet sino que la Torah se refiere al contenido del guet al texto que se va a escribir como dice que le llamará hashta dihtiv sefer lisfirat barimbe alma de ata la Torah nos viene a enseñar que se debe escribir un texto un texto donde se mencione que va a haber una separación completa entre el hombre y la mujer como aprendimos todos en el tratado de Gittin eso es lo que llegamos a aprender de la palabra sefer dice la emará entonces si es así según la opinión de jajamim que la palabra sefer no me limita la superficie donde se pueda escribir el guet en ese caso que me llegarían a enseñar las palabras vejatabla que estaban de más como dice que le llamará berrabanan hay vejatab maydarse y que derasharían de la palabra vejatabla y de le llamará haumi bayelou que bichtivamit garexet venamit garexet bekeser y de le llamará de ahí y me aprendieron que la mujer solamente podrá ser divorciada con un guet escrito y no podrá ser divorciada con dinero si el marido le quiere entregar dinero para divorciarla eso no llega a funcionar y por qué podríamos haber pensado que sí y de le llamará porque sabemos que para poder adquirir una mujer para poder casarla se llega a hacer justamente con dinero entonces podríamos haber pensado que ya que el matrimonio y el divorcio fueron asemejados los dos encontramos juntos en un pasuk podríamos haber dicho entonces que al igual que se puede casar una mujer con dinero también se la podría divorciar que no es así como nos cuenta aquí le llamará sal que data jamina podríamos haber pensado ya que la salida fue asemejada a la entrada porque encontramos en el pasuk que saldrá el marido y se volverá a casar con otro entonces ya encontramos el matrimonio y el divorcio en un mismo pasuk y podríamos haber pensado entonces que ya que fueron asemejados los dos podríamos haber dicho entonces que igual que el matrimonio se llega a realizar a través del dinero que se facilitan bien las salidas o el divorcio también se llega a realizar a través del dinero que más ahora nos tuvo que enseñar la Torah que no es así él de dónde llegaría a aprender esto que una mujer no puede ser divorciada con dinero él aprendió de lo que está escrito en el pasuk sefer keritut la palabra sefer junto a la palabra keritut que significa división de ahí llega a aprender justamente rabió siglili que solamente sefer es el sefer es este get el que llega a hacer la división llega a crear la división entre el hombre y la mujer y la llega a divorciar y ninguna otra cosa más podrá crear esa división podrá crear esa separación entre el hombre y la mujer ahora jajamim que aprenderán de aquí de sefer keritut y de le amará jajamim aprendieron de aquí que el get que se le vaya a entregar a la mujer debe ser un tipo de get que vaya a crear una separación completa entre el hombre y la mujer y si no es así este get no es kasher como por ejemplo dice el amaraque de Tania como aprendimos una braita haréis de gitech almenachelotishtiyain ve almenachelotilhilebetavij que va a pasar si un hombre le entrega un get a la mujer pero puso una condición este va a ser tu get con la condición que no vayas a beber vino o que no vayas a la casa de tus padres dice la braita si el marido no puso ningún tiempo límite sino que esta condición se deberá cumplir durante toda la vida de por vida la mujer no podrá beber vino o no podrá ir a la casa de los padres en ese caso dice la braita le olam en secretud esto no se consigue una secretud una separación completa entre el hombre y la mujer porque a esta mujer no se la puede considerar divorciada porque al fin de todo sigue conectada de alguna manera al marido ya que por él justamente por esa condición que le hizo la mujer durante toda su vida no podrá beber vino o no podrá ir a la casa de los padres entonces sigue conectada con él ya que depende de esa condición que él hizo para que este get pueda ser válido y ya que no hay una separación completa entre el hombre y la mujer sino que la mujer todavía sigue dependiendo de él esta todavía no quedaría divorciada pero si el hombre dijo que esta condición se deberá cumplir solamente por 30 días en ese caso haréis de critud ahí la mujer sí que llegaría a quedar divorciada ¿por qué? porque cuando pasan los 30 días ya la mujer no dependerá del marido por lo tanto en un caso si la mujer sí que llegará a quedar divorciada ese sería un get válido eso fue justamente lo que aprendieron Jaim de Sefer Critud que cuando se vaya a entregar un get debe ser un tipo de get que vaya a crear una separación completa entre el hombre y la mujer si no la hay esta mujer no podrá quedar divorciada Veidach y Rabiá Seguil ¿de dónde lo llegaría a aprender? Y de la llamará Veidach Mikaret Critud Navka Rabiá Seguil lo aprende de esta expresión que encontramos en el Pazucla la Torá podría haber escrito Sefer Karet ¿por qué dijo Sefer Keritut? de este cambio que hizo la Torá llegamos a aprender también que debe haber una separación completa entre el hombre y la mujer para que esta pueda quedar divorciada Veidach y Jejamim ¿qué Derashah llegarán a hacer de este cambio que encontramos aquí en la palabra escrita por la Torá en vez de escribir Karet la Torá escribió Keritut dicen Jejamim Veidach Karet Kiritut Lodarsh ellos no hicieron ninguna Derashah de aquí de todas maneras según lo que encontramos resumiendo ahora el tema vimos que según la opinión de Rabiot-Seglili un guet no podrá ser escrito sobre algo que tenga vida o sobre algo que se consigue un alimento por eso así fue dicho en nombre de Rabiot-Seglili el guet de una mujer no puede ser escrito sobre un animal vivo así como aprendimos y vimos hasta ahora hasta aquí llegamos que se convirtió Gracias por ver el video.